Muéstrame tu nariz y te diré cómo eres. Por ejemplo, la del tabique nasal largo. Son personas con mucha paciencia y de relaciones largas. Todo lo contrario al tabique corto, que son personas impacientes y si es muy corto, tendencia a la psicopatía. Vemos la convexa, que son personas con capacidad de mando y apasionadas. La del tabique nasal recto, con gran sentido de la justicia. Y la respingada o del niño, son personas un tanto inmaduras y muy caprichosas. Luego vemos la retraída o griega, que son personas que no se meten en la vida de los demás. Todo lo contrario a la proyectada, que existe necesidad social y también tendencia al cotilleo. La que va hacia abajo, nos habla de gran olfato para la materia y hacer dinero. Y por último, la del tabique nasal descubierto, a lo chopat. Son personas extremadamente susceptibles y con posibles dolencias en el cuello. Fijaros más en la nariz y creedme, saldréis ganando. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y compartid, que es gratis. Un abrazo para todos y para todas.